¿Dónde estará la niña que nunca volvió? Quizás encontró el amor y me olvidó ¿Dónde estará mi amor que se marchó? Y solo un recuerdo me dejó Pobre niña mi amor, aquí llorando estoy Aún guardó la flor que gustaba ver de mi jardín Fue tu madre quien impidió el amor Aquí llorando estoy, ya no tengo valor No hay niña, no hay niña, no hay niña Sé que no tienes culpa de tu partida Fue tu madre quien lo impidió ¿Dónde estará la niña que nunca volvió? Quizás encontró el amor y me olvidó ¿Dónde estará mi amor que se marchó? Y solo un recuerdo me dejó Pobre niña mi amor, aquí llorando estoy Aún guardo la flor que buscaba ver de mi jardín Fue tu madre quien impidió el amor Aquí llorando estoy, ya no tengo valor Laila, lai, 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 ¡Gracias!